Afectada por las quemaduras que sufrió en el 65% de su cuerpo tras incendiarse el rancho de madera y láminas de zinc donde vivía en el barrio Bello Horizonte, al noro occidente de Valledupar falleció ayer en una clínica de esta capital, Ana Elvira Estrada Vega, de 75 años. El incendio se registró la noche del pasado domingo 30 de agosto, cuando la mujer discapacitada se encontraba sola en el inmueble, donde al parecer por una estufa eléctrica se generó un cortocircuito. El fuego empezó a consumir la casa, por lo que un mototaxista identificado como Joander López, de 32 años, intentó salvar a la mujer e ingresó a la vivienda en llamas, sufriendo también quemaduras de primer, segundo y tercer grado, siendo ambos trasladados a una clínica en esa capital. Desde su ingreso al centro asistencial, la adulta mayor estuvo bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el rostro, tórax, brazos y piernas. Unidades del cuerpo de bomberos llegaron hasta el sitio, pero el inmueble estaba afectado.